Música Vives corriendo a encontrar un monstruo Con un aroma a los malas cerca de ti Al verlo te emocionas Te emocionas Lluvia de palomas luce en la vialantea Lluvia de palomas luce en la vialantea Ayer te dije adiós Dije adiós Misterio Mucho sal Tu poder debes reunir Puedes lograr cambiar Puedes caer Puedes recuperar poder La nube que vuelve es muy práctica Muchos horizontes te ayuda a ver Cuando de pronto es el momento para decir adiós Es terrible Soy Camisada Puede ser un duelo Perdón Música 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 Música